¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Lead World con Amiibo Y hoy vamos a hacer un diario nocturno A ver si la noche también confunde a mis vecinos Entonces, a ver, antes de nada voy a mirar las misiones de hoy Cosecha frutal A ver, vende 5 frutas Safari Un escarabajo tigre Los escarabajos tigres, ¿cuándo salían? A ver ¿Y cuál era? A ver si lo topo aquí ¿Cuál es el tigre? Si era grande Adlas ¿Cuál es el escarabajo tigre, tío? No lo sé, y es que encima habré... vamos Habré pescado... vale, este ¡Ah, vale! Son los que van por la... Por la playa, pues a estas horas yo creo que... que nada Luego... dale 8 golpes... vale, bueno, hoy podré darle 7 Vale, esta es fácil Venga, vamos a ponernos manos a la obra ¿Cuál será la piedra? ¿Será esta? A ver... A ver... No No es esa... A ver, a ver... A ver qué hago yo con esta zonita, madre mía Si es que, si es que... Pero aquí había una piedra... Vale, si al otro lado Venga, vamos a buscarla A ver... Ahí a golpearla Pero ahora te hablo Nada A ver, ¿qué me cuentas? Estadion Ahí es lo que me costó encontrarte ¿Has visto? Vamos a charlar ¿Ah, sí? Pues... Sí que lo es Sí, sí Pero solamente en Animal Crossing ¿Y dónde está Link? Que lo he visto yo pasar por aquí ¿Para dónde se ha ido? ¿Dónde está mi lobito? Ay, Dios Bueno, pues se ha tomado otro camino Esa tampoco es la piedra Ey, que tiene que estar ¿Igual se ha metido en el parque? Sí, yo creo que sí ¿Dónde se ha metido, tío? ¿Se habrá metido por aquí? Mira, mira, que le veo la colita ¡La colita! Ahí Te he pillado ¡Sí! Pues por... No, por favor Si por eso te estaba buscando, hombre Eres tú el que te escondes de mí A ver, cuéntame ¿Sí? Pues creo que sí Porque os veo a todos súper contentos Anda, anda Pues anda que no queda para que venga Renato Ahora vamos a bajar a la playa A ver si... Por casualidad Vemos un escarbajo tigre Aunque creo que ya se ha acabado la hora ¿Qué hora es? Que no lo sé A ver ¿Qué hora es? Y voy a las diez y pico ¡Las diez y pico! Y aparte tengo la playa petada Así que me voy a tener que olvidar Por hoy A no ser que me vaya a la isla Que no me voy a ir ahora Bueno, a ver Venga A ver, por aquí ¿Dónde está? Ahora vamos a ir un poquito más Y ya nos subimos Nada Mira, un regalito Pero no lo voy a coger Que le dé el morcilla Bueno, a ver Tengo que coger frutas Y a ver si tengo Algún árbol libre Mira aquí Ahí Las ricas cerezas de destino Que he cogido Una flor Una flor Nada Vamos a plantar Tú quédate ahí Y tú ahí Y aquí había otra piedra Venga Vamos a darle los golpes de hoy Venga Pues no Encima me va a salir una cochinilla ¡Cochina! Esta tampoco Y por aquí Ah, vale Que está abajo la piedra Aquí Vale, pues no es ¡Jolines! Pues nada, me voy a ir cogiendo Los fósiles y eso Y me tengo que ir a hacer una foto ¿Pero qué hacéis? Vale, eso sí Y a ver que he visto que había ahí otro Así que vamos ahí Vale ¡Perfecto! Vale A ver que por aquí también hay Esta Nada Pues que no Aunque claro Si hay cosas plantadas alrededor Pues no me van a tirar Las bolsas de vallas Que es la manera De darle ocho golpes Porque este no me lo ha contado ¿No? No El de que es roto Vale Bueno Pues nada A ver ¿Qué iba a hacer? Si esa no se puede Que mala suerte Bueno Aquí no hay fósiles Y aquí Jolín Aquí que haré Voy a esperar a ver si tengo suerte Y me aparece un vecino Así como así ¡Oh! ¿Qué quieres? A ver ¿Qué quiere Marti? Dime Así Jolín Parece interesante ¿El qué? ¿Eh? No 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 puedes irte Por favor Claro que sí Jolín Madre mía Menos mal que he hablado con él A ver Chay Que nos cuentas A ver Hablemos ¿Sí? Oh Vale Y de qué tamaño Lo que sea Vale Bueno Vamos a ver si hay algo así chachi en la tienda Pero claro No nos ha dicho exactamente qué es lo que quiere Venga Vamos a la zona comercial Y lo primero es hacerme la foto Ay que está cerrada Es verdad Que es que es que es tarde Que es un diario nocturno Bueno Bueno Da igual Que en casa tengo yo muchas cosas Sí Por favor Venga Hay una fotito Todos guapos A ver Sí Yo digo patata Ah No ha salido Pero da igual Así la dejamos Ay He llegado tarde Bueno Bueno Vale Pues esto Ya está hecho Vale Lo de los escarabajos Va a ser que no Vale Pues tengo que coger Unas frutitas más Para venderlas Oh Esta agata Qué bonita es Agatita Y A ver Mira aquí tenemos Otro fósil Perfecto Y a ver dónde tengo un frutal Ay que casi me la cargo Frutales la verdad es que hay pocos Pero es que no me apetece Quitar cosas Ahora vamos a quitar eso Vale Perfecto Venga Ahora vamos a poner Jolines Que tú no Te tienes que poner ahí Vale Así sí Y creo que ahora Creo Que eran cinco ¿No? Sí Venga Pero vamos a venderse La sapaquita Y a ver si hay algún mueble ahí Para darle a Chai Ahora vamos por aquí Con cuidadito Y esa zona Que la tengo que cambiar Por favor A ver Para acá No me gusta De lo que tiene por ahí Quiero vender Y vengamos a vender todo Incluidas las frutas Sí Vale Y a ver Nada pues me voy a mi casa Y voy a buscar algo de ahí Que tengo cosas más chulas Vale Volveré Bueno pero de momento Vamos a buscar los cupones A ver Vamos por aquí Este sale Vale Venga Sube Y hola A ver ¿Cuántos tenemos? Cuatro Vale Perfecto Y ahora sí Venga Vámonos a mi casa Ahí a rebuscar por el armario Porque hay que hacer feliz A los vecinos Porque sí Porque son muy majos Y nos quieren mucho Entonces a ver ¿Qué le puedo regalar? No lo sé A ver Y bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Espera Espera Foto Ballero Silla Estante No sé Sofá ¿Qué le doy a esta? Equipo de peluquería Pues Mini Venga esto Vale Venga Vamos a ver Si le gusta ¿Qué es de lo más importante ahora? Así que venga A ver A ver Bueno Ahora lo importante Es encontrarla Espero que no se haya ido muy lejos A ver Chai ¿Dónde estás? Mira ahí está Ey ey Espera Espera Venga Vamos a hacerla feliz Sí A ver ¿Qué te parece? A ver si le gusta Sí Bien Oye Pues le ha gustado Me alegro A ver ¿Qué nos da? Y Bueno Ah pues salgo Da igual Lo voy a vender Lo voy a vender Lo siento Vale Este ya está mirado ¿Y qué tenía que hacer? Vale A ver Porque Tengo aquí una zonita Que me han fastidiado Voy a ir quitando las cosas Y eso Porque tendré que volver a hacerla Ahora aquí se podría bajar esto Pero no lo voy a bajar Al otro lado tengo bambú Sí Y tengo flores Aquí habría que poner un arbusto Y luego seguir la secuencia esta ¿O qué? No lo sé Bueno A ver Aquí Vamos a empezar sacando la pala Vale Tenemos un bambú Y No es montando destino Pero no pasa nada La hacha Vale Otro tajo Ostras A ver Y si cojo Y seguimos el caminito Así por aquí Con diseños Sí Yo creo que quedaría chulo Solamente que poniendo los diseños Iguales que los otros Pero como no los tengo aquí Pongo estos de momento para marcar Vale Ay que me falta uno Ay aquí Porque no se pone Hay un fósil o algo Ah hay un trébol Vale Pera Ahí Vale vale Digo algo no cuadra Ahora sí Uno Y dos Porque Si le hacemos llegar aquí la casa A ver Entonces iría aquí Diseño Aquí también Diseño Y aquí iría A ver No lo quites Y luego irían dos tréboles Pero es que no tengo No tengo dos Tengo uno Vale Más o menos No me acaba de convencer Luego esto se queda así El caminito este extraño Y por detrás de la casa A ver Aquí sí que va el azul Ahí la roja A ver Aquí azul Roja Y aquí iría La otra azul Que falta Mira pues en un momentito Lo hemos apañado Y ya pues se nos quedará así Voy a mirar Si tengo arbustos Al momento Vamos a quitar Lo que tenemos aquí Esta también Y esta Esta tala La quitaría Que no me gusta Tengo algún champi Aquí Voy a dejar este Y voy a ver Si tengo arbustos Entonces A ver Te necesitaría Alguna flor de nieve Tengo aquí Arbustos No Y la tienda No está Pues nada Aquí Vale venga Y hay champi De los que necesito Ay no me cabe Da igual Dejo cosas Ahora vamos a vaciar Un poco Así Vale Ahora sí Y me llevo dos Por si acaso Este lo dejamos Venga A ver Que nos sale Y que Ay Que quieres A ver Cuéntame Vaya Eh A ver Venga Hola Caraculo Ay no No Que me he equivocado Vale Vale Culo Si Perfecto Bien Aprende rápido Vale Con eso Va a triunfar En destino Seguro Bueno Mientras tanto Vamos aquí A terminar Esto Bueno A terminar Sería Uno Dos Bueno A ver Aquí Quitamos este Y ponemos El champi Luego Aquí Va un arbusto Seguro Aquí Iría Una flor De nieve Aquí Iría Un arbusto Aquí Nos iría Otro Aquí Vale Mirar A ver Aquí Voy a probar Si me crece El bambú Y aquí Un champiñón Vale Me faltaría La flor de nieve Y un trébol más Bueno Flor de nieve No sé Si voy a tener Yo en el armario Voy a mirar Por si acaso Y si no Pues nada Mala suerte A ver A ver Si tenemos Y más o menos Pues dejamos La zona Apañada A ver Es que me suena Pero es que no sé Si los tenía aquí O en la otra Personaje Siete Ocho Nueve Mira Aquí están Vale Lo sabía Lo sabía Ostras Que no he mirado Si tenía algún Trébol Jolín Ya que estamos Ay que cabeza Bueno A ver Vamos a poner La flor Que falta Aquí Y ahora sí Ahora sí Que sí Bueno Más o menos Más o menos Así se crea La zona Y nada Chicos Bueno Esta flor La cambiaré Por un Trébol Y ahora sí Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Comentar Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todos Chao Sim Rubéns Más o menos **** Más o menos